Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer ricas frutas para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡sá! Le come la patita a chacapumba, a chacapumba, a pumba, chacapum. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va del luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito, chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo.